¿Tocan roll o no? A ver, a ver Yo necesito que me hagan una bulla para documentarlo, ¿puedo? Me da que se permiso, ¿verdad? Rápido, rápido Ok, les voy a decir A la una, a la dos y a las tres ¡Que se escuche más duro! ¡A la una, a la dos y a las tres! ¡Que se escuche más duro! 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 ¡Gracias! 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 Por más que lo int어 pe Ya no podrás imponerme Otra realidad tal vez que la brilla Por eso te digo ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!